Feliz y bendecido día en este hermoso paraíso, les voy a hacer este video. Les voy a hacer este video que habla sobre quítale el poder a todos los que te dan. Nosotros muchas veces vivimos culpando a todo mundo de lo que nos sucede, de lo malo, porque pues de lo bueno casi no hablamos. De lo malo, culano me hizo, culano me ofendió, culano me dañó, bueno, eso y aquello. Pero resulta y acontece de que nosotros mismos le dimos ese poder. Nosotros le damos el poder a las personas para que nos dañen. Entonces tengo aquí, nosotros vivimos repitiendo, mi mamá me ofendió, mi papá me hirió, mi esposo me engañó, mi amiga me lastimó. En mi trabajo no me dieron, no me dan el lugar que yo me merezco, esto y aquello. Quítale el poder a todo lo que tiene para dañarte. Si no le colocas atención a todas esas cosas, tú vas a poder salir adelante. Enfócate solo en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas. Nadie tiene por qué colocarte en ningún lugar, porque cada uno está buscando su lugar en este mundo, su propósito. Tú mismo te vas a encargar de buscar lo que mejor la vida que tú quieres. Les voy a contar algo. Hace años cuando yo, yo estaba muy pequeña, eso hace muchos años. Yo le conté, tenía yo por ahí 10 años y yo le conté el sueño a alguien de que quería ser estilista. Le dije a alguien, le dije a muchas personas, a señoras, a vecinas y les decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser estilista. Yo soñaba con ser estilista. Mi papá, mi papá me había hecho, mi papá me había hecho un lugarcito donde yo jugaba las muñecas. Y a mí me gustaba coger las muñecas y cortarles el cabello. Y resulta de que yo tenía ese talento. Dios a mí me había dado ese talento. Yo peinaba las muñecas. Y cuando yo me peinaba, mis hermanas me decían, ay, yo sé cómo se peinó de bonito. ¿Por qué? Porque yo tenía ese talento guardado. Muy pequeña, desde muy pequeña. Entonces, aprende a desarrollar tus talentos. Entonces, yo le contaba ese sueño a las personas, pero esas personas ni creían en ellas, ni tenían sueños. Entonces, esas personas, los unos me decían, ay, no, cómo se te ocurre que tú vas a ser estilista, tú vas a cortar cabello, tú vas a emprender en eso. Eso es para personas ricas, para personas que pueden pagarse ese curso. Eso es para personas mejores que tú. Me miraban pequeña. Yo creo que hasta me miraban insignificante cuando les dije eso. Pero yo busqué los medios. Yo me enfoqué tanto en lo que quería que yo busqué los medios. Ahora tengo la certeza de que era Dios el que estaba alimentando esos sueños. Porque Dios es muy bello. Dios pone el sentir en nosotros. Yo creí en mí. Porque en ese tiempo, pues, yo no hablaba de Dios porque no lo conocía. Y ahora, pues, como les dije, tengo la certeza de que fue Él que plantó ese sueño en mí. Pero yo creí en mí. Nosotros también tenemos que aprender a creer en nosotros mismos. En esos sentires que vienen a nuestra mente, que son buenos, que son agradables, que son perfectos y que yo sé que vienen de Dios. Para nosotros poder enfocarnos en todo eso que queremos. Les enseño una higuera, una higuerilla. Esto se llama higuerilla. Hacía días no lo veía. Miren qué bonita. Es una plantita con unos frutitos como que chusan. Es muy lindo. Bueno, entonces, la moraleja de hoy es, no le cuentes tus sueños a mentes pobres, porque te van a chequitar y te van a robar esos sueños. Cuidado con quien le cuentas tus sueños. Con mucho cuidado a quien le estás contando tus sueños. Y a quien le crees. Entonces, ¿a quién le vas a creer hoy? Al Dios ógnito, potente y maravilloso que nos dio este hermoso amanecer. Por donde yo estoy caminando. Miren qué precioso. A los que están en otro país. A los que viven acá donde yo vivo y no vienen a disfrutar de esta calma y de esta... Esto es vida. Esto es maravilloso, esto es vida. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer al mundo que... A las personas que no tienen sueños y que no saben ni para dónde van y qué es lo que quieren? ¿O le van a creer a Dios? Feliz día en decidido día. Y acá los dejo con Juanito. Y con este hermoso paisaje. Y con este bello amanecer.